de consulta, que va a ser por Zoom, y ahí vamos a incorporar las consultas que ustedes tengan sobre el práctico de nutrición, porque estuvimos viendo las fechas y la verdad que no hay un lugarcito para poder recuperarlo, o sea, detener nuevamente el práctico. Claro, bien. Ahí me preguntan si la corrección de la hoja de ruta sí se hace por PEDCO, se les va a hacer por PEDCO. ¿Cómo les fue con eso? ¿Van bien? Bien, profe, lo único que tenía un determinado tamaño, no te dejaba subirlo, así que usamos una aplicación para reducirle el tamaño y que te deje subirlo a PEDCO. Ah, mira. No sé si tenía puesto un límite. Ah, puede ser. Bueno, hay que fijar, hay que ver después en la configuración. ¿Puede ser por lo pesado, decís vos, que era el documento? Claro, te dejaba 500 KB, una cosa así, y pesaban 540, 550, y a todos nos hizo lo mismo. Claro, está bien. Bueno, bueno, por lo menos hoy hay más participantes. Qué bueno. Bueno, el práctico de hoy es bastante lindo, bueno, a mí me gusta bastante. Lo que vamos a hacer es dividirlos con las preguntas, como para que puedan trabajarlo en grupitos. Porque me gustaría que analizaran bien las preguntas y después lo charlamos juntos, ¿sí? Bueno, vamos a esperar dos minutos más para así armo los grupos. Bueno, vamos a esperar dos minutos más. Bueno, vamos a esperar dos minutos más. Voy a apagar la cámara porque tengo conexión inestable ¿Pudieron ver un poco del práctico? ¿Lo pudieron leer antes? Sí, profe Bueno Hay una pregunta que es la última que es donde salen varios gráficos sobre el índice goma no se preocupen que eso bueno, todos lo vamos a trabajar juntos pero me gustaría que primero lo pudieran leer tranquilos en grupo y después lo vamos a ir analizando Ya se me fueron varios, se asustaron se asustan cuando uno les dice que vamos a hacer grupos ¿No les gusta? Es que yo creo, profe, que por ahí quizá si no alcanzaron a completar los prácticos cuando hacemos las divisiones de grupitos por ahí no sirve mucho esa es la verdad No, bueno, pero por eso yo les decía que lo bueno es que puedan comentar entre ustedes las preguntas y después lo mismo lo vamos a ir resolviendo punto por punto ¿Sí? Pero es para que sea un poquito más dinámico y participativo y no sea la única cosa que yo hable y después sean tres o cuatro los que vayan respondiendo ¿Sí? Bueno, son ya hay diez casi así que voy a crear los grupitos van a ser seis grupos nada más me gustaría que anotaran qué les va a tocar a cada grupo ¿Sí? para que después cuando estén en el grupo que les toque sepan qué pregunta les toca ¿Sí? Bueno el grupo uno va a trabajar sobre glucemia en ayunas todas las preguntas que corresponden al punto glucemia en ayunas el grupo dos va a trabajar sobre glucosa glucemia posprandial y todas las preguntitas que están incluidas en ese ítem el grupo tres va a fijarse sobre la prueba de tolerancia a la glucosa pero solamente la primer parte que es para justificar fisiológicamente la ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son en qué condiciones tiene que estar el la persona que va a ser a la cual se le va a hacer la la prueba ¿Sí? El grupo cuatro va a ser los gráficos de la prueba de tolerancia que ahí pueden utilizar los datos que vimos en el índice glucémico ¿Se acuerdan? Que vimos justo uno de los participantes consumía 75 gramos de glucosa ¿Sí? Y se iban midiendo las distintas glucemias en distintos tiempos bueno esos datos ya los tienen así que con esos datos pueden hacer aunque sea la curva ¿Sí? El grupo cinco va a ser la pregunta de hemoglobina glicosilada y el grupo seis lo del índice OMA lo que puedan no se preocupen cualquier cosa me llaman y y yo los los voy asistiendo ¿Les parece? ¿Se entendió? Sí les va a llegar bueno ¿alcanzaron a hacer algo? Sí profesor yo voy a compartir un powerpoint y vamos a ir respondiendo las preguntas ¿Sí? si alguien después quiere compartir algo me avisa y este lo le doy la para que pueda compartir ¿Estamos? ¿Se ve? Sí se ve bien entonces a ver al grupo uno le tocó entonces las preguntas sobre glucemia en ayunas entonces esta glucemia en ayunas ¿Sí? Muchos me imagino que en algún momento se han hecho algún estudio y le han pedido que le docen la glucemia en ayunas ¿Sí? Entonces esta este dosaje se hace con al menos ocho horas de ayuno pero no más de dieciséis horas ¿Mm? Entonces fundamente desde los mecanismos fisiológicos el criterio de toma de muestra es decir ¿Por qué tiene que ser con un ayuno no menos de ocho y no más de dieciséis horas? Sí profe nosotras estuvimos trabajando en esa y tenemos un gráfico para explicarlo Ah bueno Lo voy a compartir Lo voy a compartir bien compañera Bueno ¿No? Sí A ver A ver si está No me deja profe compartir A ver Ahora sí Ahora sí Ahí está ¿Se ve? Uh-huh Muy bien A ver cuénteme Bueno Este gráfico era uno similar al que apareció en el teórico y lo que muestra es la relación entre el tiempo que pasa desde el consumo de glucosa y cómo varían los niveles de glucemia Entonces en el periodo posprandial inmediato al cabo de cuatro horas disminuye completamente la glucosa y para regular y y volver a aumentar la glucemia comienza a heredarse glucógeno que alcanza su punto máximo más o menos a las siete o ocho horas y a partir de las cinco o seis horas más o menos empieza progresivamente a aportar a esa glucemia la gluconeogénesis entonces no estábamos seguras pero pensábamos que si uno le mide la glucemia en ayunas antes de las ocho horas fue que todavía quede algo de la exógena de la dieta pero si nos pasamos de las dieciséis ya va a haber un aporte importante de la gluconeogénesis entonces no sería un dato preciso pero tampoco nos termina de cerrar del todo bien a ver ¿cuáles son los valores normales de glucemia en ayunas? para un adulto de 70 a 110 bueno muy bien entonces para poder regular o mantener la glucemia ¿sí? en esos valores ¿qué es lo que está pasando? así como comentó la compañera ¿sí? que en un ayuno de ocho horas ¿quién está aportando en realidad glucosa al torrente sanguíneo? ¿el glucagón? el glucógeno claro el hígado el hígado bien o sea que lo que se produce ¿qué es? ¿una? glucogenólisis bien glucogenólisis ¿estamos? ¿y quién está generando esta glucogenólisis? ¿o quién está favoreciendo? el glucagón el glucagón muy bien ¿sí? entonces si yo mido la glucemia como dice la compañera antes de las ocho horas ¿sí? no me va a estar dando en realidad una idea del mecanismo miostático normal para regular esa glucemia al igual que después de 16 horas ¿sí? ¿estamos de acuerdo? claro estoy diciendo bien porque en realidad lo que yo evalúo con una glucemia en ayunas que porque ahí dice ¿qué utilidad clínica tendría esta prueba ¿para qué me sirve? para evaluar la la miostasis de la glucosa bien y yo con ese valor que obtengo de glucemia en ayunas ¿cómo puedo catalogar a una persona? como normo glucemico hiperglucemico o hipoglucemico muy bien ¿y también puedo diagnosticar diabetes con una glucemia en ayunas? no no se tiene que hacer otra prueba debería repetir una no, si se puede se puede diagnosticar diabetes pero no se tiene que volver a pedir se realiza otro examen de nuevo bien pero si fuera supónganse que una glucemia en ayunas al azar perdón una glucemia en ayunas mayor a 200 miligramos por decilitro bueno de ahí ya está ah y bueno es hiperglucemico pero después habría que confirmar era lo que decían por ahí los compañeros pero sí claro bien estamos o sea que en realidad me sirve mucho el dato de la glucemia en ayunas porque esto me está reflejando a mí cómo están esos el control homeostático de esa glucemia en esa persona ¿estamos de acuerdo? sí sí pero fue lo que también lo que yo había había encontrado es que o sea que luego de esas 8 horas de ayuno sí el metabolismo del hidrato de carbono alcanzaba un estado de equilibrio que sería ahí la homeostasis digamos por lo tanto el momento ideal para para hacer el examen y que no había que pasar las 16 horas porque bueno ahí ya también porque qué pasa si nosotros nos pasamos las 16 horas según este gráfico que empiezan a aparecer en sangre porque ya el glucógeno se terminó el glucógeno se terminó glucagón catecolaminas cortesol bien que son que hacen estas hormonas controladoras bien sí entonces ya estaríamos se estaría cambiando el perfil hormonal de esa persona ya no sería basal sino que ya está como en un estado de estrés porque ya pasaron muchas horas de ayuno y entonces para mantener esa glucemia en valores normales ¿sí? ¿qué tiene que estar pasando? que ahora en vez además de la glucógeno lisis que se produjo antes se le suma la gluconeogénesis y luego ¿qué otra cosa más se le puede sumar? para mantener la lipólisis ¿sí? bien bueno ¿vamos bien? ¿se entiende? sí, se entiende profe bueno bueno la otra pregunta era déjalo de compartir profe así si ah bueno si no tenés como quieras como quieras bien entonces esperen que se me entonces nosotros hablábamos de fundamentamos ¿no? desde los mecanismos fisiológicos el criterio de tomar esta muestra con un ayuno de 8 horas pero no menos no más de 16 horas ¿qué se utiliza? o sea ¿se puede utilizar sangre total suero o plasma? ¿y por qué? ¿se pueden utilizar cualquiera de este tipo de muestras? yo encontré o sea habíamos encontrado particularmente que era plasma pero no encontramos nunca el por qué sino más o menos lo habíamos pensado entre nosotras bien bueno ¿se acuerdan cuando el plasma incluye las proteínas que las hormonas serían proteínas o no? no acá estamos dosando glucemia lo coce en sangre ¿sí? es decir perdón no sé si va a decir no dale dale a ver que o sea que yo más o menos lo que entendí pero o sea no entendí de qué manera influenciaba pero sí entendí que o sea que lo general se utilizaba plasma ya que este no se ve influenciado por el hematocrito bien porque ustedes se acuerdan en realidad normalmente o sea cuando uno hace una glucemia en ayunas se toma una muestra de sangre venosa ¿sí? y se puede utilizar suero o plasma y ahí en ese suero o plasma se hace la determinación para medir glucemia ¿sí? eso se hace en el laboratorio clínico pero la sangre total ¿cuándo es que la vimos que se usa? en un práctico que vimos hace poquito que era sangre capilar la que se usaba ustedes lo vieron en un video ¿lo del glucómetro? claro ahí que se usó una gota de sangre sangre entera bien y también se pudo y nos dio el valor de glucemia lo que pasa que en sangre total el valor de glucemia es menor que si lo comparamos con una muestra de glucemia determinada en plasmosuero y eso se debe a que hay más células por esto de los glóbulos rojos y también porque hay mayor consumo periférico entonces para hacer un diagnóstico ¿sí? de diabetes o de alteración en la glucemia ¿qué muestra es la que se recomienda? ¿en qué muestra se recomienda medir la glucemia? en sangre de noce bien pero en suero en suero o plasma ¿sí? bien ¿en plasma profe? en suero plasma cualquiera de los dos pero no en sangre total profe y por ejemplo esas personas que son diabéticas y que tienen que llevar un control de la glucemia todos los días bueno eso sirve pero no sirve para hacer un diagnóstico sino para hacer un seguimiento de cómo está esa glucemia como que varía el valor pero no tanto o sea sirve para llevar un control exactamente pero no puede hacer diagnóstico utilizando sangre total y utilizando el glucómetro claro es para controlar nada más no para diagnosticar para diagnosticar se utilizan métodos de laboratorio gracias de nada bueno los valores de glucemia en ayunas es igual en todo el ciclo vital que encontraron no que valores encontraron yo encontré unos valores en internet pero bueno por ejemplo adultos 70 a 110 en recién nacidos me decía de 40 a 60 y que se llevaba más de un día de vida de 50 a 80 por ejemplo después en niños 60 a 100 en adultos de 60 a 90 años de 82 a 115 más de 90 años 75 a 121 y en embarazadas menor a 100 bueno yo ahí les comparto entonces más o menos los valores que acaba de comentar la compañera ¿sí? ahora ¿por qué se podrá modificar este valor de glucemia en ayunas en las embarazadas? es decir este valor que yo tengo acá ¿se puede modificar durante el embarazo? o siempre lo que encontramos que no lo terminamos de completar porque se nos agotó el tiempo pero decía como que las embarazadas por el tema de que está aumentada la muchas hormonas entre ellas la gonadotrofina coriónica humana y además porque aumentan de peso eso hace que o sea son factores que hacen que aumente la resistencia a la insulina en los tejidos entonces tienen tendencia a presentar diabetes gestacional ajá bien pero en realidad o sea entonces ¿cuál sería la respuesta al por qué? que sí se puede modificar la la glucemia bien y eso va o sea cuando vos me hablaste de que empezaban a aparecer algunas hormonas ¿es durante todo el trimestre? yo encontré algo pero no es tal porque dice que durante el embarazo la placenta produce niveles altos de diversas hormonas que esa no te las nombra que son las que provocan una resistencia a la acción de la propia insulina dice estas hormonas impiden la acción de la insulina en las células y provocan el aumento de los niveles de glucosa en sangre pero lo que discutíamos con las chicas es qué hormonas eran porque no estaba específico explicado cuáles eran las que podían influenciar claro bueno la explicación es dependiendo por ejemplo en el primer trimestre del embarazo ustedes van a ver que las glucemias en las embarazadas son más bien tienden a ser bajas con respecto al valor de un adulto si ustedes ven es entre 50 a 95 y esto se debe ¿sí? a que hay altos niveles de estrógeno y progesterona que lo que hacen es estimular la liberación de insulina entonces la insulina ¿qué propiedad tiene? ¿qué hace la glucosa en sangre? ¿cómo? que disminuye la glucosa en sangre bien gracias a qué o sea ¿qué es lo que hace la insulina en el hígado? ¿qué estimula? la glucogenogenesis la formación de glucógeno bien también formación de ácidos de triaciclicerios bien muy bien entonces eso sería en el primer trimestre del embarazo y a medida que va transcurriendo el embarazo ¿sí? ya casi en la séptima semana comienza a liberarse o aumentar el lactógeno placentario que es de origen o sea proviene de la placenta ¿sí? y también aumenta el cortisol materno y estas dos hormonas junto también con la progesterona ¿sí? ¿qué efecto podrían producir en la mamá? ¿qué tipo de hormonas son? hiperglucemiantes bien ¿y cómo serían? ¿cuál sería el mecanismo por el cual son hiperglucemiantes? glucogenolisis y gluconeogenesis bien o sea que ahí empieza a presentarse una hiperglucemia ¿no? sí bien ¿y esa hiperglucemia qué hace en el páncreas de la mamá? induce la liberación de insulina bien induce la liberación de insulina o sea que hay también hiperinsulinemia ¿sí? pero a su vez el lactógeno placentario ¿sí? y el cortisol lo que hacen es generar resistencia a la insulina en la mamá ¿sí? ¿para qué? para que al estar aumentada esa glucemia esa glucosa sea utilizada por el bebé atraviese la placenta y sea utilizada por el bebé y no por los órganos de la mamá ¿se entiende? por eso entonces para el diagnóstico de diabetes gestacional la prueba de tolerancia solar a la glucosa la haríamos recién en la semana 24 o 36 dependiendo de los valores de glucemia en ayunas que tenga esa embarazada para ver si esa sobrecarga que le estamos generando con glucosa las células beta del páncreas de esa mamá pueden resistir a esa sobrecarga ¿sí? si no resisten significa que hay agotamiento de las células beta por lo tanto no va a haber liberación de insulina y la madre va a padecer diabetes gestacional ¿se entendió? bueno bueno ya hablamos de cuál era la utilidad clínica ¿sí? y cuáles son los valores del umbral glucémico que separan personas potencialmente diabéticas ¿cuál sería el umbral de una glucemia en ayunas? ¿sí? o sea que son potencialmente diabéticas significa que todavía no son diabéticas pero que están a un paso de serlo o nosotros encontramos que entre mayor a 110 y menor a 125 era el rango de glucemia alterada en ayunas y que tenían mayor predisposición esas personas a manifestar en el futuro diabetes bien pero también hay otro valor con el cual vos podés decir que son potencialmente diabéticas ¿mayor a 125 o 126? mayor a 126 mayor o igual a 126 ¿sí? ¿están de acuerdo? bueno ¿y qué pasa si ustedes viene un paciente con una glucemia al azar mayor o igual a 200? es decir que yo le tomo le le mido la glucemia y me da 200 nosotras habíamos pensado lo mismo que le decimos al principio que se volvía a ser una muestra no sabíamos que con ese valor ya lo podías diagnosticar ya con este valor claro se diagnostica lo que se puede llegar a hacer sí a veces puede ser que hay pacientes que no cumplen estrictamente digamos las 8 horas y por ahí no hacen el ayuno y les puede alterada pero nunca llega a 200 ¿no? claro no no va a llegar a 200 exacto porque a ver como hablábamos al principio si tus mecanismos homeostáticos de regulación de la glucemia están normales y vos comiste nunca te va a llegar a superar los 200 miligramos por decilitro la glucemia eso es por lo mismo que hablábamos el otro día en otra clase que nos había dicho que el pico máximo era de 160 140 claro pero esto es no estamos haciendo una prueba de tolerancia cuidado ¿sí? sí pero cuando hicimos el práctico donde se medía a las 2 horas no a las 2 horas no a los 30 minutos bueno pero claro pero yo no estoy midiendo a los 30 minutos yo estoy midiendo glucemia basal ¿sí? al tiempo cero esto sería el tiempo cero claro sí sí entonces un paciente que no hizo un ayuno de 8 horas pero que tiene sus mecanismos fisiológicos normales para regular esa glucemia nunca se va a superar los 200 miligramos por decilitro de glucosa ¿sí? estamos entonces este valor que a mí me aparece acá ya es diagnóstico de diabetes lo que puedo hacer es hacer dentro de 2 semanas vuelvo a repetir una glucemia en ayunas y veo qué valor me da lo más seguro es que esta persona ya tenga algunos signos y síntomas de de diabetes ¿sí? o antecedentes también familiares ¿estamos de acuerdo? disculpe ¿dijo después de 2 semanas? claro después de 2 semanas podemos volver a repetir una glucemia en ayunas y vemos qué valor nos da ¿y por qué sería eso? ¿por qué después de 2 semanas? porque se estipula que después de 2 semanas o sea esto con ¿cómo te dirías? la persona no está nerviosa también le explicás que tiene que hacer un buen ayuno que es lo que vamos a explicar dentro de un ratito o sea vos tenés que explicarle a la persona las condiciones en que tiene que venir para que vos le puedas tomar o sea no tendría que haber ningún factor estresor para realizar la prueba claro exacto o sea que sea lo más basal posible bien bien gracias de nada bueno profe yo tenía una duda pero leí un valor umbral pero las chicas me decían que podía ser renal el de 180 miligramos en 100 mililitros que es cuando aparece glucosa en orina es otro tipo eso es otro umbral exacto es otro umbral estamos hablando de glucosa en sangre no se preocupen que en un ratito ya vamos a ir uniendo todos los puntos bueno el grupo 2 le tocó glucemia posprandial ¿sí? esta diferencia de la anterior ¿qué es lo que se hace? se dosa glucemia en ayunas y la glucemia dos horas después de haber comenzado a comer una comida normal es decir un desayuno normal para el paciente por eso se llama posprandial porque es pos ingesta entonces ¿en qué mecanismo fisiológico se fundamenta esta prueba? si yo la mido a las dos horas después de haber comenzado a comer una comida normal ¿qué es lo que yo estoy en realidad evaluando? ¿el funcionamiento de la insulina? más o menos lo que lo que habíamos charlado con las chicas era que bueno se toma en ayunas entonces va a ser obviamente el metabolismo basal y después a las dos horas fisiológicamente lo que va a pasar va a ser absorción de glucosa a través del intestino y después liberación de insulina por las células beta pancreáticas que va a favorecer la liberación de los glutes 4 en los tejidos periféricos y entonces va a disminuir la glucosa en sangre después de las dos horas bien o sea bien o sea que yo lo que mido en realidad acordate que acá lo único que no estamos viendo ni el tiempo a los 30 minutos ni el tiempo a los 60 ni 90 estamos viendo claro a las dos horas como que volvía dentro de los valores normales bien entonces ¿qué mecanismo fisiológico? bien es lo que yo estoy evaluando a las dos horas lo de absorción o sea digestión y absorción no puedo observarlo porque no estoy midiendo los 30 minutos sería la absorción de glucosa en la célula de tejido periférico en realidad no es absorción es incorporación ¿sí? ah bien bien de la glucosa ¿a qué tejidos te refieres cuando hablas de periférico? muscular y adipositos y otro que llega antes el hígado el hígado primero el hígado ¿sí? la glucosa en realidad entró al hígado ¿sí? y se produjo la glucólisis gracias a ¿a qué? glucólisis y glucógeno glucógeno la producción de glucógeno ¿quién está actuando? la insulina la insulina bien ¿los valores de glucemia posprandial son iguales en todo el ciclo vital? no varían porque varían posprandial ¿cuál sería el valor normal? ¿sí? a las dos horas después de haber comenzado de haber comido una comida normal nosotros nos guiamos con un cuadro que había presentado el grupo la vez pasada no sé si se acuerda que decía bueno graficaba a los bebés infantes adolescentes adultos y adultos mayores y hay una variación de por ejemplo los bebés dice que hasta dos horas luego de consumir alimentos van a tener un máximo de 200 miligramos sobre decilitro en cambio alrededor de los adolescentes el máximo es de 180 miligramos sobre decilitro y en los adultos y adultos mayores el máximo es 150 a las dos horas si dice hasta dos horas luego de consumir alimentos bien pero entonces hay otro valor de cuatro horas que ya es más bien pero en realidad ¿sí? cuando a ver ¿qué diferencia hay entre la prueba de tolerancia solar a la glucosa y esta prueba posprandial? que tiene que ver con la última pregunta claro que justamente que claro o sea tipo en uno consumir solamente glucosa y en el otro son alimentos claro que dice un desayuno claro normal para el paciente no todos los pacientes desayunan de la misma manera o sea que yo no está estandarizada esta prueba porque una persona puede comer dos medias luna y tomar un café con leche o solamente dos medias luna o tres medias luna entonces ¿va a modificarse este test si la comida es muy baja o muy rica en hidratos de carbono? sí obvio y aparte de ver qué hidratos de carbono también son exactamente porque podemos hablar de hidratos de carbono que tienen más cantidad de fibra o otros que no exactamente bien entonces en realidad los valores de glucemia posprandial deberían ser iguales en todo el ciclo vital si se come lo que uno espera que coman todos y el valor normal sería menor a 140 miligramos por decilitro luego de dos horas de haber consumido una comida normal ¿sí? y esta determinación ¿se puede modificar en las embarazadas? habíamos hablado de que sí y habíamos encontrado no sé si está bien dos factores que las embarazadas suelen tener un aumento de peso y se genera una resistencia a la insulina que es por lo que hablaban también las compañeras bien entonces o sea que claro sería también lo mismo que hablamos con la glucemia en ayunas dependiendo en qué periodo de embarazo está ¿sí? lo que sí no se ha determinado todavía el valor exacto en las embarazadas ¿sí? pero bueno sí se puede modificar dependiendo en el momento del embarazo en que esté esta mujer ¿por qué? si está en el último trimestre del embarazo y hay resistencia a la insulina lo más seguro es que esta glucemia posprandial ¿cómo le dé? ¿menor o igual a 140 o mayor a 140? mayor y mayor porque hay resistencia la insulina no puede no permite el ingreso a la glucosa bien y bueno ¿y cuál sería entonces la utilidad clínica de hacer una glucemia posprandial? no sé si otra de las compañeras quiere hablar pero habían puesto como que era para establecer el diagnóstico de diabetes o prediabetes no sé si está bien en realidad para diagnóstico se utiliza más glucemia en ayunas y la prueba de tolerancia porque la prueba de tolerancia como les dije anteriormente está estandarizada es decir yo le doy 75 gramos de glucosa acá no puedo hacer diagnóstico porque no sé bien a no ser que yo le estandarice la comida que le voy a dar claro no sabes con qué se alimentó la persona antes de venir exactamente entonces la utilidad clínica sería a ver piensen un poquito ustedes ¿qué dirían una glucemia posprandial? ¿puede ser para evaluar si presenta resistencia a la insulina? para un seguimiento de diabetes de una diabetes ya diagnosticada ¿no? porque yo en base a eso ¿se acuerdan? le voy a dar a la persona ¿sí? una comida que tenga un índice glucémico intermedio o bajo para que su glucemia posprandial no sea tan alta si es diabético ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿y qué otra cosa más? o sea eso sería para el seguimiento de un o sea profe sería como profe el tema de la utilidad clínica o sea sería entonces para darle al paciente que presente digamos como un valor digamos elevado de glucemia en esos casos o sea ¿se haría digamos entonces una dieta como más a lo mejor rica en fibras y no tanto hidrato de carbono como para que no se le dé tanto? exacto yo por ejemplo yo sé que un paciente ya tiene diagnóstico de diabetes ¿sí? entonces yo con una glucemia posprandial es decir con esta prueba yo voy a ver si con determinada comida que yo le doy ¿sí? cómo va a estar su glucemia a las dos horas después de haberla consumido ¿sí? yo lo que quiero con esa comida es aumentarle o mantenerle constante la glucemia mantenerla constante bien ¿sí? ¿y qué pasa con aquellos diabéticos que están tomando hipoglucemiantes orales? ¿me serviría también para hacerles un seguimiento? ¿hacerles una glucemia posprandial? Profe para hacer ese análisis y en ese caso los que toman hipoglucemiantes ¿se suspenden? no 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 se suspenden porque uno lo que quiere ver es mientras él está consumiendo el hipoglucemiante cómo al consumir comida cómo aumenta su glucemia o no entonces con eso vos podés ajustar la dosis del hipoglucemiante ¿y cuál es la pregunta profe que es hecha? no que por qué se utilizaría para el seguimiento de diabéticos que están utilizando hipoglucemiantes es oral pero bueno ya la respondí bueno y estos valores que hablábamos de menor o igual a 140 que es un valor normal ¿pueden cambiar en personas potencialmente diabéticas? ¿sí o no? sí van a estar aumentados bien y va a depender de qué cosa ese aumento de lo que lo vamos a hacer un ratito depende de lo que coma ¿sí? bien pero si ya hay un déficit de insulina o una no buena regulación de la glucemia ¿sí? va a haber un aumento lo que pasa que el aumento va a ser o el impacto va a ser mayor o menor dependiendo de lo que coma pero va a existir una modificación en la glucemia ¿sí? a lo mejor va a tardar más tiempo en volver a los valores normales y va a necesitar en vez de dos horas cuatro o cinco horas para volver a los valores normales ¿sí? bueno bien continuamos con el grupo tres que les tocó la prueba de sobrecarga o tolerancia o tolerancia a la glucosa ¿sí? la verdad que no pude mejorar la calidad de lo que estaba escrito acá pero bueno si ustedes lo tienen ahí en papel lo podemos ir leyendo ¿sí? bueno lo que tenían que hacer era justificar cada punto de las condiciones en las cuales se tiene que presentar la persona para que se le pueda realizar una prueba de tolerancia ¿cuáles son esas condiciones? a ver el grupo tres mencionaba la primera la primera condición el ayuno que tiene que ser de ocho a catorce horas y y nada más o menos también lo que hemos hablado en los puntos anteriores de que es como para más o menos o sea para saber los valores de leucemia basales y tener en cuenta no la miostasis de la glucosa bien muy bien porque si no no reflejaría entonces un estado basal si yo no respeto ese tiempo de ayuno ¿sí? por lo que hablamos más temprano bien en el segundo punto ¿qué dice? que hay que evitar restricciones en la dieta durante los tres días precedentes ¿sí? ¿y esto? Sí, eso por ahí si lo pensamos también es como que tampoco hay que hay que decirle al paciente como que cambie su dieta sino más bien como mantener como el hábito de esa persona y después bueno medirle o sea hacerle realizarle digamos la prueba y y bueno nada también tener en cuenta el tema de los alimentos que consuma el índice glucémico también va va a influenciar en la glucémica y bueno y nada eso creo pero acordate que lo del índice perdón voy a hacer una lo del índice glucémico nos referimos siempre a una glucemia posprandial pero acá estamos en un ayuno de ocho horas ah bien 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 o sea que lo que se refiere claro lo que se refiere es que supónganse que esta persona tres días antes de que le hagan la prueba de tolerancia ¿sí? empieza a comer menos hidratos de carbono de lo que normalmente come ¿qué pasa? se verían o sea lo pensamos por el hecho de que se verían alterados los resultados porque ¿pero cómo? ¿qué es lo que se me modificaría en realidad si yo dejo de comer las cantidades de hidratos de carbono que vengo comiendo normalmente o sea las redujo ¿no disminuiría la glucemia? pero antes de que o sea ¿qué es lo que en realidad ¿qué es lo que se me disminuye a mí? pueden ser las reservas profe es cero bien ¿las reservas de qué? de glucógeno de glucógeno ¿sí? porque lo que yo lo que estoy haciendo es disminuir o sea disminuyo las reservas de glucógeno por lo tanto al disminuir las reservas de glucógeno cuando estoy en ayuno ¿cómo hago para mantener esa glucemia en valores normales? se produce la glucógeno la lisis del glucógeno ¿sí? y entonces la glucemia en ayunas ¿va a estar modificada? si yo tengo poco reservas de glucógeno daría menos sí o sea estamos bien ¿y qué pasa si yo cambio mi actividad física habitual? lo mismo de recién ¿o no? también ¿qué pasa por ejemplo si yo hago mucho ejercicio tres días antes de hacer la prueba ¿no tiene que ver con los transportadores profe? no antes ¿con la reserva de glucógeno? antes ¿por la adrenalina profe? bien ¿qué se activó cuando yo hago ejercicio? la secreción de hormonas la adrenalina no adrenalina ¿esa? bien o sea se activa el simpático ya después lo vamos a ver en otros teóricos ¿y se acuerdan que el páncreas está enervado por el simpático o no? ¿lo vieron en el teórico? sí sí profe por el simpático y para el simpático también bien pero acá como está estimulado el simpático porque el ejercicio en el ejercicio ¿qué voy a necesitar? ¿los músculos qué necesitan? glucosa glucosa entonces para para llevarle más glucosa a ese músculo ¿sí? se activa el simpático se libera adrenalina ¿sí? y ¿qué otra cosa más? se está activando para los requerimientos este de glucosa glucogenálisis bien o sea ¿qué hormona está aumentada? además de la adrenalina ¿quién? el glucógeno el glucagón el glucagón una hormona ¿sí? porque eso me va a llevar entonces a que me aumente la glucemia y esa glucemia esa glucosa que aumentó puede ser consumida por el músculo en ejercicio entonces ¿ese valor de glucemia en ayunas es una un estado basal? no o ya no hay un estrés previo claro hay un estrés previo digamos sería hiperglucemico en ese caso claro salto que no me estaría reflejando en realidad un estado de equilibrio en equilibrio porque ya están entrando en juego otras hormonas que me están modificando la glucemia pero no es porque haya un problema sino porque hiciste ejercicio y necesitabas mayor cantidad de glucosa para ser utilizada por ese músculo ¿sí? bien y porque también tiene que estar en reposo la persona o sea cuando le dan se le da la esta 75 gramos se le dice a la persona bueno tome esta solución de 75 gramos de glucosa diluido en 300 mililitros de agua lo tiene que tomar en 5 minutos pero se va a quedar quietito no se va a mover ¿por qué será? ¿para no consumir la glucosa? o sea ¿pero quién la está si la consume quién la consume en todo caso si la persona no estuviese en reposo y estuviese no sé haciendo caminando por ahí mejor el músculo requeriría digamos de glucosa para realizar la actividad digamos exacto entonces se me modifica la glucemia ¿sí? ¿y por qué no tiene que presentar es preferible que no tenga una infección o una enfermedad interrecurrente de lo contrario deberá quedar asignada en el informe de la prueba ¿qué piensan? ¿por qué no tiene que tener una infección? lo pensamos por el hecho de de las bacterias que consumen glucosa también uy pero estaríamos con pobres personas no estaría directamente teniendo una bacterie ni la respuesta inmune que también estaría consumiendo para efectuar ¿qué pasa cuando hay una infección? en las infecciones se provoca un incremento de del azúcar en sangre o sea una hiperglucemia las las hormonas o o diferentes citoquinas que estén actuando para contrarrestar esa infección producirían una hiperglucemia eso encontré yo bien pero ¿y cómo pensás que puede pasar eso de las citoquinas? es a través de algo ¿no? o sea en el libro menciona menciona por ejemplo el TNF la interlocina 6 que son como inhibidoras de la insulina o tienen acción contraria a la insulina ¿y cómo pensás que pueden ser contrarias a la insulina? por ejemplo el TNF el factor de necrosis tumoral ¿cómo pensás que puede actuar contrarrestando el efecto de la insulina? hipoteticen bien pueden llegar a actuar a nivel interacitoplasmático en la cascada de fosforilación del receptor ¿sí? y las citoquinas ¿cómo podrían actuar? en realidad las citoquinas lo que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y a nivel central se estimula el simpático y también el eje del cortisol entonces el simpático y el cortisol ¿qué dijimos? ¿qué efectos producían sobre la glucemia? ¿quieren hiperglucemiantes? exactamente hiperglucemiantes ¿sí? entonces el valor de el valor de glucemia en ayunas no sería no reflejaría un estado basal bueno y en el caso de pacientes que están consumiendo que son VIH positivo y están recibiendo inhibidores de proteasa se ha visto que son hiperglucemiantes estos medicamentos entonces también uno tiene que saber si la persona está consumiendo este tipo de medicamentos para después poder analizar el resultado en el valor que me vaya a dar de glucemia en ayunas ustedes como médicos también lo tienen que saber qué tipo de medicamentos tiene que está consumiendo esa persona hay medicamentos que son hiperglucemiantes y se pueden suspender unas tres o cuatro días antes de hacer esta prueba y hay otros que no entonces uno tiene que saber que la persona no ha dejado de consumir esos medicamentos porque entonces cuando me den el resultado de esa glucemia después de la prueba tengo que analizarla bien bueno igual profe suele haber a veces como variantes con las mismas drogas ¿no es cierto? sí que no tienen sí 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 y la levotiroxina también profe ¿no? porque los pacientes que tienen problemas de tiroides también les dicen que suspendan la medicación por ese claro exacto porque después el valor de glucemia en ayunas no va a ser representativo ¿sí? de un proceso fisiológico basal bueno y también les tocaba una pregunta o dos mejor dicho que dice que cuando la glucemia no es mayor a 140 a las dos horas se dice que son personas con tolerancia a la glucosa normal ¿qué significa fisiológicamente esta frase? ¿qué significa que sean que tengan tolerancia a la glucosa normal? de que aunque aumentos de la glucemia el paciente cuenta con esos mecanismos homeostáticos como bueno justamente es la estimulación de la célula beta para la selección de insulina y la disminución de glucosa en sangre perfecto muy bien bien ¿y cómo se pueden encontrar estos valores en una embarazada? es decir si yo le hago una prueba de tolerancia ¿sí? a las dos horas ¿cómo puedo encontrar los valores? de vuelta tenemos que tener en cuenta profe la del trimestre ¿no es cierto? claro en realidad bueno el apetio en una embarazada se hace recién siempre teniendo en cuenta en el periodo de embarazo que está ¿sí? bien pero si se lo hacemos a una a una mujer embarazada en el último trimestre el embarazo es para en realidad diagnosticar diabetes gestacional ¿sí? ajá bien bueno continuamos vamos a los gráficos yo no sé ni qué hora es hecho re largo 21-31 bueno ¿a quién les tocó este este punto? al grupo cuatro presiono cuatro bueno ¿cómo les quedó? ¿tienen para compartir algún gráfico? ¿sacaron los datos de de la prueba de tolerancia que se hizo en el práctico anterior? por ejemplo en el minuto cero o sea glucemia basal ¿qué valor tiene que tener esa persona si es normal entre 75 y 110 eligen un valor uno solo 90 bien se le da esa solución de 75 gramos de glucosa ¿sí? entonces a los 30 minutos ¿qué valor espero encontrar de glucemia en esa persona que es normal? habíamos dicho que podía llegar a 130 bien en realidad es menor siempre es menor a 160 ¿sí? bien ¿y a los 60 minutos? menor a 140 si es normal o sea si si es una persona sana bueno 140 pero no no tiene los datos del de lo que hicimos del cuadro profe ah bueno ¿cuánto les dio a los 60 minutos? a los que dice 60 20 minutos 120 no no a los 60 minutos teníamos en 30 minutos y en 120 ah bien bueno a los 60 entonces 120 a los 120 minutos tenían 120 120 bueno entonces ¿qué valores piensan que esa persona puede haber tenido a los 60 y a los 90? si a los 30 tuvo 150 ¿y por ahí también 140? bueno 140 después a los 90 un poco menos bien y después a los 120 ¿qué me dijiste? 120 120 bueno ahora ustedes tienen que explicar si voy a hipotetizar cuáles son los mecanismos responsables ¿sí? de la respuesta fisiológica que se da en cada uno de estos minutos en el tiempo cero bueno ya lo estuvimos charlando que fue la glucemia en ayunas ahora los 30 minutos ¿por qué llegó a 150 la glucemia? porque aumentan los valores de glucosa en sangre ¿pero por qué? porque se produce la absorción en el intestino bien de glucosa pura ¿sí? el mono sacárido puro bien ¿y por qué llegó a 150 y no más? por la liberación de la activación y liberación de la insulina bien y ustedes lo vieron en el teórico que previo a que la glucemia aumente para estimular la liberación de insulina ¿qué está pasando antes? sí hay alguien previa ¿no era el ¿cómo es? ¿el núcleo? a ver ¿cuál es? hay una fase que se llama fase la fase cefálica profe bien la fase cefálica ¿sí? que ya está liberando acetilcolina y esa acetilcolina estimula la liberación de insulina en las células beta pancreáticas y además cuando la glucosa llega al intestino ¿qué otra cosa más se está liberando en las células del intestino? hay dos mediadores que se liberan hormonas del tracto intestinal ¿pero cómo se llaman esas dos? una es el GIP y el otro y el otro es el GLP las incretinas profe las incretinas bien ¿sí? que eso también ya me van a estimular la liberación de insulina ¿sí? bien ¿y por qué los 60 y 90 y 120 empieza a disminuir la glucemia? ¿por qué está actuando la insulina? muy bien ¿y dónde actúa la insulina? al nivel del hígado del tejido adiposo y del músculo muy bien ¿sí? haciendo que esa glucemia ¿sí? o esa glucosa sea consumida por estos órganos ¿sí? y entonces se vaya almacenando bien y se vaya almacenando entonces ¿qué va a pasar con esa esa regulación a nivel renal de la glucosa en una persona normal? ¿vamos a tener glucosuria? no debería ¿por qué no debería? ¿va en una persona normal? y porque los niveles de glucosa en sangre son normales entonces no no se filtraría bien se filtra exacto se filtra y se reabsorbe en su totalidad bien porque nosotros si ustedes ponen a los 30 minutos que su glucemia fue de 150 ¿sí? entonces mi glucosuria a los 30 minutos ¿cómo tendría que ser? ¿se superó el umbral renal para la glucosa? cero con 150 cero debería ser cero o sea que acá sería una recta esto sería acá cero mi valor cero glucosuria cero miligramos por decilitro de glucosa en orina y a los 30 minutos sigue una recta de cero ¿sí o no? y a los 60 minutos ¿qué valor tenían de glucemia? 140 dijeron si bien entonces glucosuria va a haber no sigue siendo normal bien sigue siendo o sea glucosuria cero no tengo glucosa en orina para esa persona que no superó el umbral renal de glucosa ¿sí? ahora en un paciente con diabetes ¿cómo estaría el gráfico de la glucemia y cómo el de la glucosuria? Luis ¿lo pudieron hacer? capaz que no quedó nadie ese grupo me parece que no igual sería como que capaz que ya empieza más elevado ¿no es cierto? puede ser puede ser que empiece bien que la glucemia en ayunas puede empezar arón normal o mayor a a 140 a 110 126 mayor a 126 ¿sí? bien y el pico a los 30 minutos ¿cómo va a ser cuando yo le dé una sobrecarga de glucosa? con respecto ¿mayor a 140 o no? mayor a 160 no tengo bien ¿y después cómo va a ir disminuyendo esa glucemia? va a ir disminuyendo paulatinamente ¿sí? pero a las dos horas ¿qué valor voy a obtener si es diabético? todavía van a ser altos mayor a 120 ¿mayor a? 160 126 no a las dos horas ¿mayor de 140? a 200 mayor de 200 ¿sí? mayor de 200 entonces la glucosuria si nosotros marcamos supónganse a los 30 minutos pónganse tiene 200 200 miligramos por decilitro a los 30 ¿va a empezar a aparecer glucosa en orina? ¿qué valor es el del umbral terrenal de glucosa? ¿de 75 o no? no ese es el tema ¿375 era? ese es el transporte máximo yo estoy hablando del umbral renal ¿qué es el umbral renal? ¿lo vieron en el práctico de renal? sí pero no me acuerdo si era 200 o 300 me acuerdo que es 300 eso depende en realidad en algunos libros sale mayor a 200 mayor a 250 o mayor a 300 ¿sí? pero normalmente cuando la glucemia supera los 200 miligramos por decilitro ya empieza a aparecer glucosa en orina ¿sí? entonces si nosotros a los 30 minutos o a los 120 minutos pusimos un valor de 200 miligramos por decilitro ¿cómo tendría que ser la curva de la glucosuria? igual que la persona normal es decir recto no aumentado todo el tiempo va aumentando y a lo mejor se mantiene dependiendo de los valores de glucemia que tenga esa persona si son mayores a 200 va a seguir apareciendo glucosa en orina ¿sí? sí profe entonces yo acá les he puesto un gráfico como para que podamos resumir en realidad ¿se ve el gráfico? sí profe sí sí profe acá tendríamos a una persona normal ¿se ve el puntero? la línea esta curva azul es de un sujeto normal o sea que su glucemia en ayunas está dentro de los valores normales cuando le doy la solución de glucosa aumenta ¿sí? pero luego baja a los valores casi parecidos a la glucemia en ayunas ¿sí? ahora para un diabético ya acá su glucemia en ayunas es mayor a 126 cuando consume la solución de glucosa aumenta mucho su glucemia ¿sí? se mantiene constantemente alta para luego a las dos horas tener un valor mayor a 200 ¿se entiende la diferencia entre un diabético y un no diabético? cuando le hacemos una prueba de tolerancia ¿sí? bueno escucha que está lloviendo un montón acá en mi casa y me pone nerviosa profe los relámpagos a mí y a mí también hay mucho ruido acá y hay granizo me parece bueno continuamos ¿sí? bueno otro de los parámetros con los cuales yo puedo diagnosticar diabetes es con la hemoglobina glicosilada ¿a quién le tocó este tema? a nosotros profe hay mucho ruido sí bueno ¿en qué se fundamenta fisiológicamente esta evaluación? primero ¿qué es la hemoglobina glicosilada? lo que encontramos que la hemoglobina glicosilada este es un análisis que indica el nivel de glucemia en sangre promedio en los últimos dos o tres meses no sé si me escuchan hay mucho ruido que lo que mide es el porcentaje de hemoglobina que se va recubriendo de azúcar y cuanto más elevado sea el nivel de azúcar en sangre mayor será el valor del porcentaje de esa hemoglobina glicosilada y por lo tanto menor va a ser el control o el mecanismo miostático de glucosa que tendrá esa persona en sangre supone un mayor riesgo de diabetes o complicaciones de diabetes bien y ¿qué es la hemoglobina glicosilada en realidad? sería la cantidad de o sea se mide la cantidad de hemoglobina o sea de un porcentaje de sangre que se va cubriendo de azúcar eso entiendo yo ¿no sería la hemoglobina que se le une a glucosa? no te escucho ¿que no sería que a la hemoglobina la molécula de hemoglobina se le une una molécula de glucosa? bien ¿y de manera es enzimática esa unión? no es aleatoria